Hace mucho tiempo un joven uvecito estaba en internet viendo un anuncio En ese anuncio mezclaban Pokémon con metralletas Y por fin ha salido el juego El juego salió hace muy poco, lo tenía en la lista de deseados de Steam desde hace años Y hoy le voy a dar, lo he comprado, solo tiene 10 logros Y veamos que ha salido de juntar Pokémon, metralletas y buenos gráficos Que no me explote el PC por favor No confío, no os compréis el juego aún Dejadme jugarlo un rato Cuando acabe de jugarlo os diré, oye, sigo la serie Oye, lo dejamos Si me han puesto a Pikachu con un AK-47, lo compro No, mejor que lo tenemos en inglés Ah no, vale, está en español, qué susto, eh Sustos, que da angusto Modo multijugador, no, no Iniciar partida A ver qué ocurre Crear un nuevo mundo V-World Hubo, bueno, pues hubo World Aceptar Veamos qué pasa cuando mezclamos metralletas y a Pikachu Metralletas y Snorlax Vale, cambiar el nombre de tu personaje V-cito está perfecto Ah no, que estamos en el canal de V, perdón Cuerpo Hombre, ya que vamos a ver aquí a nuestro personaje todo el rato Una pibiña, ¿no? Vamos a dejar Bueno, no No le pica nada la cara con el cuerpo A ver Hostia 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 Hostia, ¿pero qué pasa? Esto no es en plan Ha engordado el personaje Es en plan Se ve mal Y lo más chiquito Madre No, no Lo mejor es el cuerpo normalito, eh Lo mejor es por aquí y ya está Hay unas buenas piernas, gente Unas buenas piernas Ha hecho mucha pierna en el gym La cara Oh shit Oh Vamos a hacer que no encaje nada Ahí, ahí Modo Jesucristo, eh El pelo Este es el único moñito que tengo Está muy guapo, eh Es un moño elaborado Es un moño que yo no me podría hacer cada día Porque estaría cuatro horas peinándome Eh, color del pelo Dorado Ahí, ahí A lo legendario Y el color de la barba Espérate, espérate Vamos a hacer aquí a Jesucristo, eh Si Dios tiene que tener un aspecto En mi cabeza tiene este aspecto Este es Dios ahora mismo Voces No me pongan tantas voces, por favor Vale, voy a ponerla uno Iniciar partida Sí, sí Crear, crear Quiero jugar Yo no sé por qué no le han llamado al juego Pokémon Pero con metralletas, eh Se hubieran ahorrado Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Que empezamos en una playa Estamos reventados ¿Dónde estamos? Dios ha caído del cielo Un iPad iPad tecnológico Muy bien Me gustan los subtítulos Para poder traducir esas letras en inglés Que a mí no me hace falta Ponía Bienvenido a Pokémon con metralletas Eso es lo que ponía Pero no hay modo historia ni nada Pues si estaba yo en la playa Ya no estoy en la playa Consigue madera No, espérate Que tiene algo de Minecraft, eh Espérate un momento Que tiene Tiene algo de Minecraft Un momentito Consigue madera ¿A dónde queréis que vaya? ¿Pero esto qué es? Yo pensé que iba a tener un modo historia Pensé que iba a tener un modo historia Pero que nos hemos fumado ¿Hostión? Bueno Tengo 500 de vida Mira los Pokémon No tengo Pokéballs, eh Así que no puedo hacer nada No, no sé cómo va el juego Madera Madera puñetazos Dale, dale, dale Dale, dale, dale más Dale más Venga Tumba el árbol Venga ¡Pum! A ver las físicas de cuando se cae el árbol Si es que se cae Buah, se tiene que estar dejando los nudillos Contra la corteza del árbol Buenas texturas, eh El juego Tengo que decir que está bien optimizado Nada, no puedo hacer mucho, eh A ver Mesa de crafteo primitiva Ahí la pongo ¿Y ahora qué? Mantén F para construir Mira, mira qué animaciones, eh Mira qué animaciones Qué realismo, por Dios Oye, Pokémon podría tener estos gráficos, eh Que yo no me quejaría Jugaría Pokémon Si Pokémon fuera así Jugaría Pokémon Eh Escoger receta Garrote de madera Producimos ¿Esto qué? ¿Para meterle a los Pokémon? ¿Esto es para meterle garrotazos a los Pokémon? Claro, no me han dado Pokémon inicial Verás tú, eh Obtener Vale Con el garrote, ¿qué hago? ¿Le meto a la gallina? Eso no es un Pokémon Esto es una gallina De toda la vida de Dios Esto es una gallina Mete un guantazo a la gallina Dale, dale, dale Mira, pim, pim, pom, pim, pom, pom Venga, primer Pokémon capturado ¿No? ¿Ahora qué hago? Pum, pim, pam, pom No, ¿qué tengo que hacer? No llevas ningún pal contigo ¿Pal qué es? La Pokéball Elabora esferas pal No llevo, es que no tengo Pum, 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 pum Yo los voy a dejar por aquí Debilitados ¿Cómo hago una esfera pal de los huevos? Ah, tengo huevos y carne, eh Me da huevos y carne Ah, ¿que tengo que comer también o qué? Ah, pues sí Estoy viendo que hay una barra de comida, eh Para desbloquear la esfera pal Abre el menú y accede a seleccionar tecnología ¿Tecnología? Vale, vale, vale Esfera pal Sí Vale, ¿y esto cómo lo hago? ¿Fragmento de palladium? Ah, no, ¿de palladium? ¿De dónde saco el palladium? Madera y piedra ¿De dónde saco la piedra? ¿De aquí? No ¿Con el garrote puedo obtener madera? Sí ¿El garrote se romperá? Vale, ¿de dónde saco yo una piedra? Del suelo F Vale, sí Ya está Vale, 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 vale Fácil, fácil Que del suelo se cogen cosas Del suelo recojo piedras Vale, ¿y el fragmento de palladium? Es palladium, ya lo sé Pero me gusta más llamarle palladium Está más guapo ¿Por qué no le llamaron palladium? Al igual tiene copyright, ¿no? Voy a buscar palladium Mira, más Pokémon Esto me imagino que es comida Me gustaría encontrar el botón de comer, ¿eh? Vale, ¿subo de nivel? Vale, piedras, 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 piedras Piedras, piedras, piedras Al igual me tengo que hacer un pico o algo, ¿eh? Voy a explorar un poco más el mundo Vale, si me hago un pico y pico aquí Al igual me da palladium Espérate Espérate que estoy usando mi IQ Vale, hago la mesa de crafteo otra vez Porque me da pereza ir para allá, gente Ok, escogemos receta Pico Dale Dale, dale, dale Sin miedo Lo crafteamos Vaya culazo que tiene mi personaje Poco se habla Vale, ¿y cómo cambio al pico? El inventario Vale, con el tabulador Ok, me voy enterando Si quiero comer, ¿qué hago? Aprieto ¿Cómo, cómo? Me lo pongo aquí Ay, no sé comer, ¿eh? Ay, que se pone mal a la comida Espera Vale, botón derecho usar Comer Ah, vale, vale, ya está, ya está Creo que en este juego los Pokémon comen Me está gustando, ¿eh? Un poco Y el pico Ah, que no lo he pillado Vale, lo tengo Dale Al igual está aquí el palladium, ¿eh? Dale, 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 dale Vale Eh, 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 fragmento Fragmento ¿Con uno me vale? ¿Con uno me vale? Sí Ahí está Dale Inicial producción Esfera pal La tengo Vale Eh... Quiero al pollo ¿Y eso qué es? Espérate, quiero ese Voy a ir a debilitar a aquel de allí Con el palo Me pueden matar, ¿no? Me imagino A ver, ven aquí, ven aquí Ven aquí Ok Pareces pacifista Yo también Soy pacifista Soy pacifista Ahí está De chill Estás bien No llevo ninguna Esfera Que sí que tengo esferas ¿Dónde me pongo la esfera pal? Ahora, 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 ahora Tírasela Madre de Dios Madre de Dios Qué vergüenza Madre... ¿Dónde está? ¡Y la pierdo! ¡He perdido mi esfera! Me siento engañado Me siento engañado Necesito más Palladium de este ¿Pero cómo va esto de lanzar la Pokeball? Yo no sé por qué me he hecho el garrote Es que en el tutorial me ponía Hazte el garrote Vaya tontería, de verdad A ver Hacha de piedra Iniciar producción Tenemos hacha Obtener Ahora sí, ¿no? Ahora sí que puedo ir a por madera A 200 kilómetros por hora Voy Primer árbol que vemos caerse Las físicas tampoco son las mejores, ¿eh? El Pokémon sigue ahí reventado ¿Me lo llevo? Sí, ¿no? Al igual no tengo que reventarlo Hostia, ¿tú te imaginas que...? Ay, no le he pillado ¿Tú te imaginas que en verdad los estoy matando Y hay que tirar la Pokeball cuando estén debilitados? Cuando tengan vida Y yo lo que estoy haciendo aquí es reventarles Ay, 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 ay Yo ya, si no lo capturo ¿Juego, por favor? El mundo es grande, ¿eh? Mira el árbol allí El mundo está guapo Es que podría ser un Zelda, ¿eh? Tranquilamente A ver La gallina Quiero una gallina Quiero un pollo Me lo cargué, perdón Tengo que darles Pero un poquito menos Tengo que dejarlos a un toque, ¿no? A ver El de nivel 3 ¿Ahora? 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 Mi primer Pokémon Es una oveja Mi primer Pokémon es una oveja Mira tú que bien, ¿eh? Ahora ya sé capturar Pokémons A ver Voy a desbloquear Cofre de madera Mesa de preparación Edificio Un arco Las flechas Una cama Una cama para el Pokémon Un destornillador ¿Esto para qué es? A ver, voy a desbloquear esto también La fogata también ¿Por qué no? Palpedia La palpedia, ¿eh? Solo hay 3 ¿Cuántos hay en total? 111 111 Pokémons A por todos, ¿no? Hazte consolo A ver Si veo que os mola mucho la serie Pues Vamos a por los 111, ¿no? Sería muy loco A mí me hace gracia el juego Todo hay que decirlo Vale, voy a ir bajando Voy a ir viendo Que hay por abajo Haciendo un poquito De parkour Aquí al igual Me escoño un poco, ¿eh? Ah Hostia, no Si también tiene movidas Del Zelda También tiene movidas De escalada Mira, 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 mira Mira, mira, mira Me esclado Que se escala el árbol Se puede escalar el árbol ¿Eso qué es? Ahí hay algo que brilla, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Fragmento pal? De gratis ¿Dónde me hago la base? Es la gran pregunta ¿Esto qué es? Mineral hierro, ¿no? Sí Creo que el inventario lo tengo Que me va a reventar, ¿eh? No No, 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 no Vuelve Vuelve Vale, 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 vale Perdón Perdón Si le das a la E Lanzas al pal, ¿eh? Vale, y puedo curar Creo Al pal Si le doy vallas Con el botón derecho así Creo Nada, se cura solo, ¿eh? Se cura solo A ver A ver, este es buen sitio Para la base Pero no Un poquito más abajo, ¿eh? Voy a ver si veo Más variedad Que solo estoy viendo Muy oy oy, señor Sí, sí, sí Aquel de allí es un boss Me voy a hacer la base por aquí Me voy a hacer una primera base por aquí Me imagino que luego podré usarlos como monturas, ¿no? A los pal Imagino Construcción Caja pal Esto es para guardarlos Pero ahora quiero Esto La base de madera Voy a hacer la casa hacia el acantilado A ver si puedo Creo que no, ¿eh? Me dice que no Vale, la voy a hacer por aquí Otra por aquí Otra por aquí ¿Cuánta madera tengo? ¿Nueve? Vale, vale Voy bien de madera Ok, esta va a ser la base Y aparte Tenemos árboles aquí Que me los voy a cargar Pero ya Para seguir construyendo Y que no molesten Inventario A full Voy a poner con ventanas aquí No seamos tontos Quiero buenas vistas Quiero mirar aquí por la ventana Y decir ¡Oh! ¡Qué bonito! Dale, dale, dale ¡No! No puse ventana Vale, y si ahora me quiero cargar esto A hostia limpia, ¿no? A hostia que te crió Vale, ventana Dale Ventana Dale Ventana Dale La puerta Aquí Me gusta porque no es tan pesado El sistema de construcción es bastante rápido Tengo que hacer un cofre Para guardar toda Todos los materiales Que si no, no voy a poder coger nada Me gusta de que las armas no se rompan O eso creo Así sí se rompen Sí se rompen Pero tardan mucho Eso me mola Vale Ya tendríamos lo que es la parte Inicial de la casa El cofre ¿Cómo se hace? Cofre Lo voy a poner Por Aquí Listo Vale, hay que construirlo Ha tardado una barbaridad, ¿eh? Pero ahora A ver todo lo que puedo guardar Piedra Fibra El hierro Lana Madera No, la madera me la llevo No, la dejo Soy un chico indeciso, ¿eh? Vale, tengo que hacer aquí también la mesa de crafteo Voy a pillar Aquí la madera Me tengo que hacer la cama Hay que hacer cosas Primero quitar los árboles Me molesta Vale Eso parecía una casa de un Airbnb Con el árbol aquí en medio Mesa de preparación La voy a poner Aquí mismo Aquí está bonita Vale Construye Han pasado 84 años Fuera bromas Que aquí para construir Cuatro años Espero que me permita hacer locuras Pero mira que Mira que mesa tan bonita Ah, esto es para reparar Ah Pensé que era la otra mesa Pensé que era esta mesa Son diferentes Vale La voy a poner por aquí A ver Esta tarda 5 segundos Así que bien Listo Pregunta ¿Puedo mejorar los parámetros? Aquí Mejorar parámetros Me voy a subir La defensa Velocidad de trabajo Esto puede estar bien La carga Yo creo que la carga es la clave Yo creo que la carga en este juego es la clave No sé por qué Quiero comer Vale, hay que tener la comida siempre al tope El hambre La comida también Eh Una cama Cama Necesito lana Madera Vale, voy a por la madera Suerte que estamos en una zona Donde madera nos falta A ver, un momentito Si yo le tiro La bokebol Luchan Puedes atacar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y ahora qué hago? Esto lo estoy usando de escudo Atácale Si le ataco Ataca Creo que no Creo que no Vale, sí, sí, sí Sí que ataca Sí que ataca Sí que ataca Se ha quedado tonto Ah, pues bien, bien, bien Entendí el mecanismo Si ataca A lo que yo ataco Vale, el arco y la flecha Viene bien Porque ataco a distancia Y la oveja va de frente Me está gustando el juego Es que lo peor es que me está gustando No sé qué tiene Que me está molando mucho Voy a hacer la fogata Aquí en medio Es que estoy por deciros De que os unáis A mi servidor de Discord Y jugar juntos Voy a abrir en el servidor de Discord Un apartado Para que te unas Y hablemos Para jugar juntos Quiero jugar con más gente a esto Vale, si queréis jugar conmigo Me lo decís Dejaré un enlace del servidor En la descripción del vídeo Y jugamos juntos Eso sí Voy a seguir un rato Quiero aprender cosas Y así Si miráis este vídeo Aprendéis también lo básico Y ya cuando juguemos juntos Pues la liamos Escoge receta ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buena pinta! ¡Qué buena pinta que tiene todo! Vallas asadas A ver, a ver, a ver Dale, dale, dale Dale, dale Sin miedo ¿Esto se hace solo? Sí La cama ¿Con esto puedo dormir o no? Es la gran pregunta Que tengo Ahí está bien, eh 20 segundos Vale, lo guapo será Jugar juntos Y que alguien se suba Las habilidades de De creación Otro que se suba al ataque Otro que se suba A la defensa No, puede estar muy bien, eh Gente Vamos a jugar juntos A este juego Ah, puedo dormir ya Me voy a dormir Me voy a mimir Buenas noches Es de día Me despierta el gallo, eh Me lo voy a cargar ¿Qué es eso de despertarme? Vale, debería hacerme Más pokeballs De estas, eh Me puedo hacer tres más Le doy ¿Y el arco y las flechas ¿Con qué se hacen? Madera 30 de madera Vale, y flechas es fácil El arco me interesa y mucho Ya no está, ¿no? Ahí está Uh, ahora tenemos aquel de allí Ahora tenemos allí otro A ver si puedo ir a por él Un momentito Voy a probar la oveja Vale, sí que está el dragón aquel Eh, voy a probar la oveja En un momento Que le meto con el pico a esto Esto tiene pinta de paladium a tope Paladium, dame paladium No quiero ver comentarios de Oh, se llama paladium Porque ya lo sé Pero mola más paladium Es que no me lo puedes negar No me lo puedes negar Eh Acabo de pillar una esfera pal Mira qué majestuosidad Por Dios Necesito el bicho aquel A ver Eh Lo que al igual antes Practico con un pingüino Vale, ¿cómo le puedo ordenar? Para que lo depilite la oveja ¿Esto me ataca? Esto tiene pinta de que me ataca, eh Ya ves, ya ves Esto me ataca Dale, 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 dale Dale Uh, uy, 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 uy Espérate, espérate Que se pone la cosa graciosa, eh Se pone la cosa graciosilla Métale, métale Dale, dale Cuidado Vale, podemos rotar, eh Podemos rotar Buen golpe Buen golpe Va, me llevo al pingüino, eh Me llevo al pingüino Me llevo al pingüino Me llevo al pingüino 60% de que me lo lleve Dale 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 81 100 99 100 Listo Vale, habemos pingüino Me llevo un huevo también Yo creo que no puedo contra aquel bicho ni de coña Si ya lo he pasado un poquito mal con el pingüino Voy para la base Miren qué bonita la base Me gusta porque se ve como espaciosa, en verdad No es como en los juegos que te haces una base Y de repente ya le pones dos objetos y parece que está todo lleno Aquí avanzas muy rápido Voy a construir lo que me ponía Esto La caja pal Esto lo puedo montar Hostia, es enorme, ¿no? Pero esto no lo puedo poner aquí, eh Esto hay que ponerlo fuera o algo Esto es para la zona de la base ¿Y que lo pongo aquí? Esto es lo primero que tendría que haber hecho, ¿verdad? Para que la base quede dentro, vale En el online, jugando en multijugador Me imagino que tiene mucho más sentido Quiero pensar Vale Y aquí puedo guardar a los polluelos, ¿no? Puedo llevar hasta 5, 4 en el grupo Vale, ¿y puedo soltar a dos a la vez? O sea, a este No Vale, vale, vale No se puede, no se puede Pingüino No te vayas Ataca Ah, pilla madera también Lo puedo esclavizar para que recoja madera ¿O cómo? No sé a dónde va, eh Vale, si yo le pego al bicho este ¿Atacará? 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 Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira qué chetada Mira qué chetada Y yo remato Mira qué chetada ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y el pingüino se va a la base ¿Lo tengo aquí trabajando o cómo? ¿Por qué ha llevado aquí la madera? No lo entiendo ¿Por qué está llevando la madera aquí? Pero lo tengo trabajando, eh A ver, a ver, a ver ¿La ha llevado al cofre? ¡Qué grande! Vale, ¿y cómo lo subo de nivel? ¿Así va subiendo de nivel o no? Pero claro, yo no puedo sacar ahora al otro, ¿no? Es que si quiero sacar a este Tengo que recoger al otro Y saco a la oveja No puedo sacar a dos, ¿en serio? Igual dragón ese Tiene una pinta de fulminarme Voy a ver si leveleo un poco a los bichos Dejen de trabajar Vengan que hay que pelear Vale, si yo le voy pegando aquí a los pollos ¡Subirá de nivel! Es que no sé si sube de nivel Cuando yo derroto a un enemigo o cuándo Yo voy dándole Yo le voy a ir dándole a los enemigos, eh Llama al enemigo Es que le estoy llamando a enemigo Estoy viendo aquí a un pollo majísimo Ataca muy lento, eh Ataca demasiado lento No me gusta El pingüino no me hace mucha gracia Voy a pegarle aquí a varios Voy a pegarle a todos Dale, 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 dale Dale, dale, dale No sé si lo... Ah, nivel 5, eh Creo que sí que va subiendo Creo que sí que va subiendo Dale, que te ha pegado Dale, que te ha pegado ¡El dragón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! No, se va a liar aquí, eh Se va a liar, yo creo Vale, a ver, un momentito Un momentito Es que lo quiero levelear, eh Espero que no se vaya por el dragón Sí, se fue a por el dragón Se le fue la olla Le atacó al dragón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! Información de la base ¿Puedo soltar un palo aquí en la base o cómo? Voy a recoger al pollo Voy a dejar a este aquí No entiendo, eh, lo de la información de la base No me jodas que viene el dragón Sí que viene, sí Sí que viene Sí que viene Sí que viene Sí que viene, duerme Haz algo Haz algo Cierra la puerta ¡Usted que viene! Espero que no me rompa la base Espero que no me rompa la base Tengo miedo Tengo miedo, gente Agáchate No me ve No me ve Es imposible que me vea No sabe dónde estoy Vete de aquí, por favor ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Morí! A ver a dónde se revive En la cama, ¿no? Puedo elegir varias islas Pero, ¿dónde tengo mi camita? Aquí Puedo revivir aquí, ¿no? En la base Sí Pero está el pesado No me ataca Vale, vale, vale Una vez me mata Se olvida de mí Entiendo Y sigo teniendo los pal Ok Si yo suelto el pal aquí ¿Qué pasa? Es que tengo una teoría De que si lo suelto aquí El pal va a estar trabajando, ¿no? No ¿Cómo va esto? ¿No puedo dejarlo? Yo creo que sí, ¿no? Tiene que haber una manera De dejarlo aquí Vale, y ya se queda el pingüino Trabajando aquí en la base Entendí Y este lo puedo sacar Y están los dos fuera, ¿no? Los pal que no tienen cama Se pondrán de mal humor Voy A ver Le voy a hacer la camita al pal ¿Se la hago fuera o dentro? Fuera, ¿no? Le voy a hacer la camita por aquí Hombre, viven al aire libre Yo creo que aquí estará bien ¡Ay! Me ayuda a construir también ¿Algo más, por favor? Y el otro también viene Nada, todos Ah, pues así se construye más rápido Todo Vale, ya está Estáis de buen humor, ¿no? Se necesita encender el fuego A ver si está encendido, ¿no? ¿Cómo lo he encendido? No lo sé Pero estaba encendido ¿Quién es este? Vendedor ambulante No, si hay NPCs también Si tenemos NPCs Vamos a hablar con él ¿Le puedo pegar? A ver, un momentito Comprar Si me pongo ahora No le puedo comprar nada ¡Huevo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ataquen! 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 Vale, 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 vale ¿No me suelta nada? Monedas de oro Vale Muy amables Me has sacado una pipa, tú Me has sacado una pistola Este juego no tiene sentido Es tremendo No, gente Venía con las expectativas muy bajas Ahora Me voy con las expectativas de Quiero seguir jugando a esto Arco Ah, vale Que tengo que construir Ah, vale Pero un momento El pal viene a construir en la base Espectacular Vale, vale, vale Y puedo mejorar lo que es la zona de la base Para tener a varios construyendo Y defendiendo la base Me mola muchísimo Vale, ¿qué puedo desbloquear? Escudo misterioso Crea escudo con tecnología Ropas de tela Este sí me interesa La ropa de tela Para caídas Lo tiene todo Lo tiene todo Set de muebles del salón de madera Esto es tremendo todo Campana de alarma Para tocar la campana por si invaden ¿Habrá raideos? Bueno, es que me está flipando el juego A ver, me llevo esto Voy a hacer unas pocas flechas A lo que me dé Vamos a hacer Y que venga a construir Por favor Venid a ayudar Vale, ya sí vamos más rápido Y creo que viene también la oveja Es como si en Pokémon Los Pokémon fueran muy útiles Mira, mira Llevando la piedra No, no Me mola mucho Voy a ver si puedo mejorar la base Y poner a más pal por aquí Ya no le voy a llamar Pokémon, eh Les voy a llamar pal Venga Eh, quiero levelear a algún pal por aquí No sé si se levelean Estando aquí en la base trabajando Y no sé si tengo que alimentarlos Yo puedo mirar la vida, ¿no? Vale, y para alimentar lo que tengo Que ponerlo aquí Tiene que haber algo, ¿no? Para alimentar al pal Habrá rollo como un comedero o algo Ahí está Esto es Vale, 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 vale Ahí está Voy a pillar madera Les voy a hacer una... Un comedero Les voy a hacer un comedero aquí Listos A construir todos Venga, vamos Nada, tardamos nada y menos, eh Llegas tarde Y ahora aquí que les pongo Las vallas Les pongo la carne Que se vayan alimentando Voy a darme un paseo Vale, ¿qué necesito para mejorar la base? Vale, construir el cofre Mejorar base Ya está ¿Y otra vez? Vale, vale, vale Voy a hacer varias camas Y vamos a intentar dejar la base Con unos cuantos pals Va a venir el Ministerio de Protección del Pal Y me van a echar, eh Que lo sepáis Voy a reparar el hacha, eh Que si no, no pillo madera ni para atrás Mira que va a comer Miremos como... ¿No? ¿Vale? ¿Ok? Yo pensé que iba a comer Vale, me voy a llevar las vallas Ah, puedo cocinar más rápido ¿Habrá algún pal que cocine? Reparar Al igual aquí en la mesa de reparación, ¿no? Ahí está Reparamos Vale, ya está Reparado Vale, voy a repararlo todo ¿Esto se lo podré equipar algún pal? Yo creo que sí, eh Voy a capturar una gallina Que no tenemos Aunque sea de nivel 1 Vale Vale Vale, atácale Atácale Bien Bueno No tan fuerte No tan fuerte, por favor Aprovecho también para llevarme esto Listo Fragmentos de Palladium a tope ¿Y esto verde qué es? Voy a mirar Voy a investigar Espero no morir Recoger Si reúnes estatus tal Las ofreces a una estatua de poder Se potenciará tu capacidad de capturar pals ¿Y la estatua de poder dónde está? No sé dónde está la estatua de poder, eh No sé si es esto Vale, quiero la gallina, eh Quiero la gallina, por favor Dale flojo Vale, voy a atacar una vez Ahí está Ahora Ataca flojito Flojito Madre Vale Me la llevo De una, ¿no? 98% ¿Te imaginas que gana el 2%? Ni de coña Ah, 100% Bien Bien Gracias Tengo que hacer una cama para la gallina Vale, voy a pillar vallas también para que tengan comida a tope Que no les falte de nada Ay, necesitaría algo para volar hacia arriba Es que estoy en un acantilado y es difícil moverse Que sí, que puedo escalar así Pero parece que no, pero es complicado ¡Eh! Una oveja Vale, esto me dará lana para hacer otra cama Ah, ya está Ya cae Listo ¿Me puede seguir mi...? Vale, un momento Para que suba La recojo Recojo al pal Y ahora ya puedo subir hacia arriba Y lo suelto arriba ¿No? Ahí está Vale, y a ver si encuentro la estatua de poder Es que yo creo que es esto Creo que la estatua de poder es aquello Creo Voy para allá Le doy ¡Pum! 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 Necesito lana Necesito lana ahora mismo Y también nos suelta carne ¡Hombre! Es realista al menos Un momentito, ¿eh? Al menos el juego es realista Porque los Pokémon te sueltan comida ¡Ule! Ven aquí Listo Listo Vamos para arriba Voy a probar el arco A ver cómo es ¡Wow! Es tremendo Es tremendo el arco, ¿eh? No sé cancelar el disparo Pero el arco me mola Vale, a ver Cuidado 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 Atáquense Bien ¡Eh! Bien Buen tiro, ¿eh? Vamos para arriba A ver Estatua de poder Es una estatua de poder ¿Verdad? Ah, no Es para teletransportarme Vale Este es el mío, ¿no? Creo que sí A ver, a ver Vale, lucha 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 Bien Es tremendo Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar el pollo Que trabaje Listo Vale, tenemos dos pollos Vamos a ampliar un poquito la base Voy a hacer las camas Y voy a dejar ahí dos pollos De momento me llevo la oveja, ¿eh? La oveja me está cayendo muy bien Este juego, de verdad Es como Pokémon para adultos Pero bien Lástima que la creación de personajes Es un poquito rara, ¿eh? Quitando eso, todo bien Mira mi pingüinillo Nivel 6 Va subiendo de nivel, ¿eh? Creo Si no me equivoco También va subiendo el nivelito Voy para allá La cama Las voy a ir poniendo aquí Aquí Listo Una por aquí Y la otra Por aquí al lado Listos Tengo frío y hambre Al día siguiente seguimos construyendo Que me voy a morir aquí de frío Dormir Espero que no me asalten ahora Pero bueno Como tengo la base mejorada Voy a poder soltar a los otros pal A los polluelos Los polluelitos por aquí Ahí está A trabajar Al igual ponen huevos Y tengo comida gratis Puede ser, ¿eh? Vale, aquí les voy a dejar más comida Les voy a ir dejando las vallas En verdad Vale, si hay semillas de vallas Significa que se podrá Se podrá cultivar, ¿no? Entiendo Y para eso Tengo que mirar en tecnología A ver si veo algo para cultivar Plantación de vallas Sí Hay que hacer una plantación Estatua de poder Corral para que pasten los pals Tipo oveja y gallina Si asignas pals Con la aptitud granja Producirán objetos automáticamente Esto puede estar muy bien también Lo que ahora voy a ir A la comida, ¿eh? Pues que estos son 50 de madera Lo puedo hacer, ¿eh? Lo que quiero dejar lista La plantación De vallas Para tener ya vallas infinitas Y no tener que estar rayándome Oye, ¿dónde están las vallas? ¿Y la estatua? Piedra y fragmento de paladio Vale, esto lo podría hacer ya, ¿eh? Voy a hacer la estatua Voy a hacer la estatua de poder La voy a poner aquí Con vistas a... Al infinito Un momento Ah, bueno La he podido poner ahí Vale A ver cómo queda esto Me ayudo a construir la estatua de poder A ver cómo se ve Ahí está guapo el sitio, ¿eh? Vale Ok Y ahora esto se supone Que si le doy Fortalecer Mejorar Sí Podrás mejorar tu poder Vale, a hora de capturar A los pal Podré tener más posibilidad, ¿no? Pregunta El corral ¿Qué me pide? Nah, 20 de piedra Vale, el corral Lo puedo poner por aquí Aquí Vale Vale, vale, vale A construir Un minuto Me voy a hacer otras cosas Me voy a pillar un poco más de piedra Hay que optimizar el tiempo, ¿eh? Las gallinas veo que no construyen Tendrán otras aptitudes, ¿no? A las gallinas no sé dónde las voy a poner Bueno, en el corral Sí que sé dónde las voy a poner En el corral que les estoy construyendo Eh... La plantación ¿Cómo va esto? Plantación de vallas Vale, con semillas de vallas Esto lo vamos a ir poniendo también No sé en qué zona Vale Voy a poner aquí la plantación Om Listo Vale, ya tienen el corral Ahora ¿Cómo asigno en el corral? O ya entran Entran solos Pastando Vale, 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 vale Entendí Ya están pastando Pero necesitan cama también, ¿no? Vamos a construir Vamos a ayudar Que esto tardamos nada y menos Si nos ponemos todos Se divide por dos el tiempo, ¿eh? De construcción Listo Vale Y hay que sembrar Y eso lo hacen ya los... Los pollos ¿El pollo se pondrá a trabajar o cómo? No sé por qué me da que no, ¿eh? Vale, estoy sembrando ¿No me ayudan? Transportando No sé qué está transportando Pero bueno Que transporte Miren qué animación, ¿eh? Miren con qué estilo tiro las semillas, ¿eh? Oh Mira, mira, mira Oh Parece que me da en la cara Regar ya viene a regar Vale, claro Como es tipo agua ¡Ah, tremendo! Está usando sus habilidades Para regar Tienen su función y todo Me parece un espectáculo De verdad Mejor juego, ¿eh? Mejor juego Empezamos bien el año Esto va... Esto va a ser un vicio Que no... Que no lo sabes tú bien, ¿eh? Va a ser un vicio Que no sabes tú bien Vale, ¿qué es lo siguiente que me piden Para mejorar aquí el... La base? Ya puedo Vale Nos quedaría soltar pal de trabajo En la base Nos quedaría capturar un pal más Voy a hacer otra cama Le hago la cama Ahí está Esta es la zona de camas Venga, a construir todos Entonces, lo que sí que me gustaría hacer Es una fogata aquí fuera Aquí Construir Vale Y en la fogata Quiero ver hasta qué punto Si pongo los huevos Hasta qué punto cocinan Ah, nadie cocina Si me pongo a cocinar ¿Me ayuda alguien o no? Creo que no, ¿eh? Pero bueno Tenemos huevos fritos Puedo hacer hasta 16 Vale, ya transporta Mira, mira cómo te lleva el huevo Mira cómo lleva el huevo Ay, qué bonito El juego, por Dios Estoy viendo un muslo en la sartén Pero al menos tiene una animación espectacular Los Sims 4 no tienen estas animaciones, ¿eh? Ojalá y los Sims 5 sean así De supervivencia Estaría guapo Necesito una oveja Vamos a ir atacando a los bichos por el camino Bueno, con el garrote casi que mejor Listo Buen trabajo en equipo, ¿eh? Nada, mi filosofía va a ser A la hora de subirme puntos Me los voy a subir de carga Para poder ir a tope De peso Madre Madre Aquello no Bueno, 34 Vámonos Vámonos Vale, y esta oveja sí que me la tengo que llevar, ¿eh? Así que no te la cargues Por favor No te la cargues Mételo un ataque Normalito Vale, y ahora Ahora ¡Ah! ¿Cómo he fallado eso, por Dios? Qué vergüenza, ¿eh? Ay, aquel tampoco lo tengo, ¿eh? Un momentito que aquel tampoco lo tenemos A ver Métele un ataque suave ¿Vale? Un ataque suave Se cayó Se cayó Escuchó algo No sé No sé Se quedó ahí buqueadito, ¿eh? Y aquel tampoco lo tengo, ¿eh? Con el arco lo debilito Un poco Le meto un garrotazo Y no tengo esferas Ah, pues me lo cargo, ahí ya está Me lo cargo y listos Me lo cargo y listos Y allí tenemos un pal de fuego Nivel 4 Muy interesante, ¿eh? Al igual el de fuego para cocinar Puede ser, ¿eh? Puede ser Estoy empezando a unir conceptos, gente Ahí, el arco me ha molado muchísimo, ¿eh? El arco me ha molado una barbaridad Madre de Dios ¿Ha sido la cabra? Ha sido la cabra la que se ha tirado Madre, hay un montón Espérate A ver si le voy a dar sin querer Al bicho aquel Al mamut A ver si le voy a dar al mamut sin querer Creo que la cabra tiene algún ataque más, ¿eh? Creo que está tirando ataques especiales Creo Vámonos de aquí No voy a hacer que le demos al mamut y la liemos Vamos para la base Entonces Ahora Lo que puedo hacer es dejar a la ovejita aquí ¿Vale? Y se quedará trabajando Ah, se queda pastando también Al igual me suelta lana, ¿eh? Ya tenemos lo que son huevos y lana A tope Creo Espérate Primero voy a hacer las pokeball ¿Cuántas puedo hacer? Ocho Dale Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y ahora? ¿Cómo lo suelto? No sé por qué lo he tirado, ¿eh? Perdóname Ah, les puedo encargar No, no, no Pero no quiero No quiero ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? Hostia, esta escena es muy rara, ¿eh? ¿Cómo lo suelto? Ah, vale Que lo tengo de escudo Entendí Ah, estaba usando su habilidad Puedo pillar al pal y usarlo de escudo Para parar algún ataque grande y tal Entiendo Voy a ver que necesito también Para mejorar la base A ver si lo puedo hacer ya ¿Vale? Construye Una mesa de elaboración de equipo pal Vale Para equiparle cosas a los pals, ¿no? Voy a por otro Que ya no me requiere poner otra cama, ¿eh? ¿Me pone? Creo Al igual sí que tengo que construir la cama Y no me aparece hasta que no tenga el pal Vale, quiero a ese Quiero a ese Ven conmigo No huyas ¿Vale? 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 Otra flecha ¿Vale? ¿Vale? 100%, 100% Lo tenemos Lo tenemos Llegas tarde Suerte que llega tarde Porque si no me lo hubiera cargado Se lo hubiera cargado Lo más seguro Vale, cuando capturas a muchos de los mismos Creo que suben de nivel O alguna movida O desbloquean alguna habilidad Vale, voy a soltar A este Y ahora Me pide cama Sí, sí, sí Me pide cama Voy Uy, perdón Se me olvidan las teclas Y malgasto cosas, ¿eh? ¡Qué coraje! Ok Buenos días Cosechando Me gusta Me gusta que tengas esta habilidad Vale Me gustaría ahora capturar Al de fuego Y al de lodo Que he visto uno Que tenía como aspecto de lodo Y si me encuentro El legendario Aquel de nivel 10 Al igual lo intento también, ¿eh? Que parece que no Pero mi oveja La ovejita La veo bien Ahí, habrá que cambiarle el nombre Le acabaré cambiando el nombre A los bichos Les pondré algo más personales A los que me acompañen Vale, allí están los de lodo Allí están los grumos Gumos Bueno, yo le voy a llamar grumos Que mola más A ver, con el arco lo que le quito Vale, tampoco le quito mucho Vale, sí que tiene un disparo ahora, ¿eh? Vale, un momento No dispares No dispares No dispares No dispares No te lo cargues Se lo cargo Mierda Y he tirado la pokeball sin querer Vale, no te lo cargues 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 Ahí está nada Ahí está nada Ahí está nada Es perfecto ahora Es perfecto 97 Vale ¿Cuántas pokeballs estoy gastando aquí para esto? Me quedan 3 Vale, cuidado con el bicho ¡Wow! Tremendo boss Y aquel es el que necesito, ¿eh? Vale, y ahora el de fuego Vale, cuidadito Cuidadito que este quema No tengo flechas ya ¿Le puedo decir que ataque de alguna manera? En plan, oye Ataca ¿No? Tiene que haber algo, ¿eh? Un comando o algo Le voy a meter un mamporrazo Y ahora métele Y ahora métele Métele Vale, bien Bien Estoy preparado Estoy preparado Estoy preparado Estoy preparado 37 Un poquito más Un golpe más Un golpe más Mételo un golpe más Mételo un golpe más Mételo Un... Una más Una más Una más Una más Te pasaste Hijo mío Te pasaste Más flojo Ay, mira que cosita más bonita Me lo quiero llevar también Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo si puedo Miren qué cosa ¡Pum! Vale, atacalea 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 Bien No te lo cargues Se lo va a cargar Vale, 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 vale ¡No! Me ha esquivado la Pokéball Creo que solo me queda una, ¿eh? Solo me queda una A ver si encuentro al bicho de... De fuego Me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo de una Ah, ya no hay más de fuego, ¿eh? Ya no tenemos más de fuego por aquí Era el único de la zona El mamut ni de coña Ni de coña Ni intentarlo Vale, ¿y aquel...? Yo creo que puedo, ¿no? Yo creo que puedo Ah, no tengo flechas Es que son dos Como me ataquen los dos La liamos, ¿eh? Si me atacan los dos La liamos Va, le voy a meter a uno Y me voy a ir un momentito ¿Vale? Vale, vale Vale, aguanten 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 Oveja Aguanta Oveja aguanta Ah, son dos Ni de coña 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 Vámonos, vámonos Vente Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos a la base Vámonos rodando a la base Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí No me siguen, ¿no? Creo que una me sigue Vale, en la base al igual Me puedo defender, ¿eh? Con todos La base al igual está defendida Vale, voy a cambiar Ya ves que si me sigue Vale, 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 vale Cuidado Cuidado Sube Vale Vale, creo que no puede subir aquí Ah, se pira Ok Se pira No quiere pelea No quiere pelea Eh, hubiera estado bien, ¿eh? Capturarlo Mira, están todos trabajando, ¿eh? Mira cómo lleva la piedrecita Eh, voy a soltar aquí a este A ver si se va a dormir Peligro Vete a dormir Si lo matan ¿Lo matan para siempre? Es el único miedo que tengo, ¿eh? A ver, si yo abro ahora esto Quito el pollo Vale, aquí me pondrá Lo que pueden hacer o no Creo que este puede hacer siembra, ¿eh? Voy a ponerlo un momentito Quiero verlo Se puede Vale, 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 vale Lo sabía Lo sabía Y si te ayudo Vamos más rápido, ¿no? Si te ayudo Vamos más rapidito Nah, pues ya está, ya está, ya está Tengo automatizado Lo que es la parte de la comida esta, ¿eh? Ok ¿Este quién es? Péguenle, por favor Que se ha colado Ahí está Vale, y aquel también Madre, 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 madre Cualquiera viene aquí a la base Se vuelven locos Mejorar base Me falta mesa de elaboración de equipo pal Voy Lo que me tengo que subir ahora es la energía ¿Qué pasa? Porque ha cambiado la música Invasión Invasión de qué? Invasión de qué? Por allí vienen Por allí vienen Venga, todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo concentrado Todo el mundo concentrado Que vienen Todo el mundo concentrado Que vienen Que vienen Los tenemos encima, ¿eh? Vale, 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 vale Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede, ¿verdad? Se puede, se puede, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? Dale, 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 dale Se puede Sobrados, 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 sobrados Vale, métele, métele Yo quiero meterle Yo quiero meterle No tengo energía No tengo energía No tengo energía, no tengo energía Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Ah! ¿Por qué poco? Me lo quería llevar ¿Estáis todos bien? Están todos bien, ¿verdad? Bueno, ese tiene hambre Pero bueno, quitando eso, todo bien, ¿verdad? Sí, menos mal Uh, se puede defender bien la base Era un asalto bastante sencillito, eh, todo hay que decirlo Este tiene la habilidad de construir El cremis Lo voy a dejar aquí ¿Está al igual para el combate? A cremis al igual me lo llevo para combate, eh Mira, mira, ahora sí que está automatizado, eh Yo te puedo ayudar ¿Y puede minar? Nah, tremendo, 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 ahora sí Ahora me gusta esto Ahora me gusta Ok, vamos a construir lo que tenía que construir Pero creo que primero lo tengo que desbloquear en tecnología Es lo de equipo pal La mesa de equipo pal Uh, puedo hacer una cantera y una zona de talar Esto es tremendo, eh Esto de aquí es tremendo Bate de béisbol ¿La mesa de equipo pal? ¿Dónde está? Esto Vale, sí Necesito paladium y tela ¿Puede ser de que tela tenga? No, no ¿La puedo desbloquear? Tela Vale, sí, se puede, se puede Con 10 de tela yo creo que voy bien Mira, mira cómo trabajan, eh Mira, 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 mira Qué estilo Y ropa, ropa, ropa ¿Puedo hacer ropa? ¿Cuánto necesito? Dos Me la hago de una ¡Ayúdenme! Ahí viene la oveja al rescate Listo Vale ¡Oh! ¡Oh! Qué estilo, por Dios Miren Miren, ahora sí Ahora ya me pueden pegar, eh Vale, ahí veo paladium Que nos va a venir muy bien Para hacer la mesa Bueno Un poco más y me explota el juego, eh ¿Cómo? Construyeles unos baños termales Y déjales descansar Quiero hacerlo Quiero que estén, vamos Como reyes Necesito un fragmento pal Voy Al igual lo encuentro aquí Le paso también mino Y a ver qué me encuentro Está súper automatizada la base Vale, ahí está Ahora Esto lo voy a poner dentro Vale, esta mesa Va a quedar bien Aquí Ahí está Y de mientras voy a mirar En tecnología Los baños termales ¿Dónde están? Creo que tendré que subir de nivel, ¿no? O algo Sí Baños termales Hay que subir al nivel 9 Entiendo Ya, construimos esto No me ayudan Una ayudita vendría bien, eh Yo ahí lo dejo Y ahora A ver qué se puede hacer aquí Nada No he desbloqueado nada aún Pero ya tengo la mesa hecha Y con esto ya puedo evolucionar aquí la base La voy a subir de nivel Vale Mejorar base Ahora, ¿puedo poner a un bicho más en la base a trabajar? Me gustaría que fuera el de fuego, eh Me gustaría encontrar el pal de fuego A ver dónde está Me voy a subir la energía Ah, no, no me la había subido, creo Creo que no me había llegado a subir la energía Ahora sí Sé que el mamut está fuera de mis posibilidades Al igual desbloqueo aquella parte para teletransportarme allí Y por el camino voy a ir leveleando un poco No tendría que haber venido de noche, creo Tengo la oveja en verdad al nivel 8 Pero hasta que yo no pase de nivel La oveja no sube Vale Es decir, el nivel base es el que yo tengo Desbloqueamos el teletransporte rápido Allí hay un cofre Vamos a ver qué tiene Y de noche no se ve mucho ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos? Pan, monedas de oro Espíritu de pal pequeño Bueno Uh, de noche se ve muy oscuro esto Pero como la noche misma, eh No sé dónde está, eh Y la base está lejos Nah, no veo nada, eh Voy a dormir y salgo de día Vale, el de fuego, el de fuego, el de fuego Necesito de que no le pegues Necesito de que no le pegues Ya con las flechas debería poder yo Vale Vale Vale, 52% Me la he jugado Me la he jugado y salió mal Vale, ahora, ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale Ya es mío, eh Ya es mío Ya es mío 95 99 100 Listo Vamos a la base Vale, 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 vale Y si saco a este ¿Me iluminará el camino? Sí Vale, este lo puedo usar de antorcha, pues Pulo, que no tiene mucha vida, eh Vale, a ver si se va Ah, mira, de noche duermen todos Ponte, ponte en la camita O voy a dormir aquí Al igual duerme conmigo Miremos ¡Calor tengo! A ver ¡Oh! Me explotó el juego No, 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 no Dime, por favor, que se ha guardado todo Quiero ver hasta dónde tengo guardado ¡Como cargo! Iniciar Por favor Quiero ver hasta dónde se queda guardado Espero tener al de fuego, eh Vale Vale Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Bueno Ha crasheado, pero dentro de lo que cabe Crasheó sencillito Al de fuego lo voy a poner aquí Voy a mimir Y listos No crashees otra vez, por favor Tengo una base con 6 pals y 6 camitas, eh Que no se queje nadie A ver qué trabajos puedo hacer Puede cocinar Efectivamente lo que yo creía Lo que ahora no va a cocinar está durmiendo Porque está un poco reventado, eh Me han dicho ¿Me ponen o qué comen? Si son carnívoros Ah, no, me pone la cantidad de comida que ingieren Y me pone si son carnívoros O tal No De comida van bien, ¿no? Deberían ir sobrados Ya solo con las 75, sí, sí Ya solo con las vallas van muy, pero que muy bien Yo aprovecho, me como unos huevos Bueno, que coman ellos también Mira, mira el de fuego cocinando Ahora sí Ahora sí que nos entendemos Mira, 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 mira el huevo, eh Mira el huevo frito, cómo va Qué maravilla, por Dios Invasión, invasión Vale, hago la invasión esta y acabo, eh Hago la invasión esta y acabo Que vengan, quiero probar Quiero probar lo fuertes que estamos Quiero probar qué tan fuertes estamos Saco Saco la oveja Saco la oveja Que la oveja tiene buenos ataques Cuidado que nos invaden por abajo Vale, debería en tecnologías investigar La campana, eh Debería investigar la campana Objeto Arnés Uh, puedo fabricar un arnés Para el bicho este Ahora lo miramos Pues este me lo llevaré al combate O algo Ahí vienen Vale, tengo que estar preparado Para tirar la pokeball, eh Que estos suelen ser, eh Diferentes Todo el mundo Todo el mundo Prepárense No saben aún la que viene No saben aún la que se viene Por favor Que nadie Muera Por favor Todo el mundo activado No sé si sacar el arco Y ayudar con el arco, eh El arco lo quiero guardar Ah, son personas Son personas Buah, la que les va a caer, eh La que les va a caer Venga, todo el mundo preparado Todo el mundo preparado Vamos, 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 vamos Va, tiro, tiro de flechas, eh Tiro de flechas Tiro de flechas Que van con pistola y todo Que van con pistolita y todo Vale, cuidado Vale, 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 vale Muy bien, fallas Fallas Métanle 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 Buenísima Buenísima Cuidado, 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 cuidado Mira el pollo Mira el pollo Mira el pollo Con la pistolita Tanta pistola Tanta pistola Munición de De tosca ¿Qué es tosca? Ah, muy fácil, eh Muy fácil Nadie está herido Todo bien Ha sido una invasión muy leve No tengo pistola aún, eh Vale, voy a ver si le puedo hacer el arnés al de fuego Para hacer el arnés aún me queda Uh, ya cocinó los huevos Un momento Me quemo 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 ¿Pero me quemo ya para siempre o qué? Bueno, acabo aquí Ah, espero que os haya gustado Espero que lo hayáis pasado bien Espero que os haya molado el juego Dentro de lo que cabe Me esperaba una cosa Y me encontré otra muy diferente Tenemos ya a un bichito de cada Preparado para hacer cosas Y la base ya está automatizada al 100% Ahora nos faltaría ir capturando pals Que es lo que me pone aquí en la tarea Subir de nivel Coger objetos Y poco más Espero que os haya molado Y ya sabéis Recomendad este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!